Está conmigo el psiquiatra Mauricio Campos, a quien le agradezco muchísimo, doctor. Un placer verlo. Muchísimas gracias, Randall, por la invitación. De veras, un honor y un gusto poder estar acá con ustedes. El gusto es mío. Quiero darles unos datos. Según la OMS, el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años. Y sin lugar a dudas, más que una cifra, este dato nos tiene que poner a reflexionar acerca de la importancia de prestarle atención a este tema. Es un tema que lamentablemente viene en aumento. Usted nos dirá cuál es su percepción. Usted que lo tiene así de primera mano. Pero sí queremos abordar, sobre todo, doctor, me parece que es muy valioso normalizar el tema. Es decir, este es un tema tabú en muchas familias. Es necesario ponerlo sobre la mesa. Exactamente, ¿verdad? Digo, a la gente le da vergüenza, por alguna razón extraña, reconocer que va a terapia psicológica o que va a terapia psiquiátrica. Claro. ¿Verdad? Porque todos los demás piensan, está loco este carajo. Lastimosamente es parte del tabú, ¿verdad? Y con respecto a la parte de salud mental que hay que ir quitando. Porque creo que hemos hecho muchos avances a nivel, por así decirlo, humano, en reconocer la importancia, por ejemplo, de nuestra salud física, de una situación como nuestra salud dental, por ejemplo, de todos los días. Pero nuestra salud mental todavía sigue envuelta en un tabú, en mucho desconocimiento, en mucha ignorancia. Y eso hace que muchas personas no busquen ayuda a tiempo. Y en muchas ocasiones los que se ven más afectados, en este caso, son los adolescentes. Porque son en la etapa en que están y en el momento tan importante, especialmente en una situación como la que estamos pasando con el coronavirus, sumamente importante estar atentos a los signos y síntomas que ellos puedan dar. Bueno, por eso, esta entrevista busca, como les dije, en primer lugar, poner el tema sobre la mesa, que lo discutamos con un profesional de primera, que nos va a dar muy buena información y que también sea un tema que ustedes traten en familia, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a hablar de esto. Exacto. Y no hay que verlo con ese miedo y con esa reserva, porque es algo que pasa todos los días. Decíamos que los comportamientos suicidas entre los jóvenes están, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo, lamentablemente en aumento. ¿Ustedes por qué creen que esto está ocurriendo? Randa, en efecto, parecería que a nivel mundial hay lo que llamamos un proceso de juvenilización del suicidio y de la violencia también. ¿En qué sentido? De que antes veíamos mayores tasas por cantidad de personas de muerte por suicidio en adultos mayores, por ejemplo. Pero ahora, tanto en Costa Rica como en el mundo, hay datos muy interesantes, ¿verdad?, que se han hecho de investigaciones y valoraciones de estadísticas, donde vemos un importante incremento de aumento de suicidio entre los 15 y los 30 años de edad. Y esto es sumamente importante. También tenemos datos del Ministerio de Salud del año pasado, en el 2020, con que ahora tenemos la posibilidad de tener acceso a datos sobre intentos de autoeliminación, no solamente suicidio, y sí podemos ver también una gran cantidad, más de 250 personas, más o menos 270 chicos con intentos de autoeliminación ya registrados entre la edad, entre los 15 y los 19 años. Y también una importante, digamos, muestra entre los 10 y los 14 años. Entonces, eso nos quita el mito de que los niños o los adolescentes no intentan suicidarse, no hacen intentos de suicidio. Esto porque cuando lo consideramos como un mito, o sea, una situación que no pasa porque la niñez y la adolescencia deberían ser lo más bonito, nos recordamos de la escuela, del colegio, de los amigos, a veces no entendemos que los adolescentes sí pueden estar pasando en su proceso evolutivo muchas circunstancias que pueden influir en que quieran en algún momento morirse o hacerse daño, ¿verdad?, especialmente en relación a síntomas depresivos. Doctor, ¿y estas estadísticas que nos da aplican también para Costa Rica? ¿Más o menos el comportamiento es igual? Sí, exactamente. A nivel mundial lo hemos visto y a nivel de Costa Rica nosotros tenemos un patrón muy, muy similar. Ahora, miras que algo que es muy importante tener en cuenta es que lo que sí hemos visto a nivel de suicidios en sí es un alza especialmente en la época de los 20, o sea, entre los 20 y los 30 años. Pero cuando hablamos sobre el suicidio como una situación de un proceso, a veces consideramos el suicidio una circunstancia donde pasa algo y la persona toma la decisión, entre comillas, porque no es una decisión sino una reacción desesperada de suicidarse, consideramos que, por ejemplo, si fue por una ruptura de pareja a los 25 años decimos, ah, bueno, fue por la ruptura de pareja, pero no entendemos que posiblemente el caldo de cultivo de esa situación de suicidio está ahí desde la adolescencia o más frecuentemente desde la niñez. Entonces es muy importante que los programas preventivos, el desarrollo de habilidades para la vida y todo lo que podamos hacer en prevención se pueda hacer desde la niñez y la adolescencia porque lo que estamos viendo y entendiendo como el proceso de suicidio o de conducta suicida empieza normalmente por el acúmulo de síntomas, de sentimientos negativos, de tristeza, de enojo, malestar, soledad y desesperanza desde la niñez. Claro. Doctor, ¿y cuál es el punto de quiebre aquí? Es decir, ¿dónde está el detonante que provoca que una depresión lleve a un muchacho a tomar una decisión suicida? Fíjate que eso no está del todo claro. Cuando nos preguntan, doctor, ¿cuál es la causa de que la gente se esté suicidando? No lo sabemos exactamente. Y a nivel mundial hay varias hipótesis y a través de todos los estudios, digamos que en esto hemos tratado de dar un aporte desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la filosofía y desde la parte sociológica también porque es un tema tan complicado, ¿verdad? Cuando hay un suicidio en una familia no podemos minimizarlo a que, mira, fue una ruptura de pareja, fue una discusión con los papás. No, hay toda una serie de ámbitos que no terminamos de entender. Pero si pudiéramos tal vez dilucidarlo un poquitito y hipotetizar acerca de eso, lo que estamos viendo en aumento de suicidio podría tener que ver con lo que antes no sostenía, no nos está sosteniendo ahora. ¿Qué significa esto? Mira, es que interesante, pero también se ha visto, por ejemplo, en pandemias y todos estos aspectos en otros momentos que se han hecho estudios, que no precisamente cuando hay pandemias o guerras aumentan los suicidios, sino que posterior a ellas, con respecto a las circunstancias donde había estructuras que sostenían a la gente, pensalo en familia, iglesia, políticamente, socialmente, económicamente, pensemos que todos tenemos un andamiaje que nos sostiene a nivel social, psicológico, emocional. ¿Y qué pasa cuando ese andamiaje se va quebrando, se va, ya nos sostiene? Entonces, eso podemos verlo en muchos adolescentes que nos están diciendo, digamos, cuando un adulto se suicida, nos confronta con una situación muy difícil, pero cuando un niño o un adolescente se suicida, nos confronta a nivel social con qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que ese joven o ese niño no quiera seguir viviendo. Entonces, una confrontación directa a qué está pasando con ese andamiaje que antes sostenía a la gente y que ahora no la está sosteniendo. Sí, es importante esa base. Vamos a colocarles una gráfica con algunos síntomas, porque esto me parece muy importante, que sepamos leer a nuestros muchachos. Exacto. Que sepamos ver más allá de lo que nos muestran a veces simplemente y son algunas señales de alerta que usted podría advertir de su hijo. Yo los voy a leer rapidito, doctor, y usted se detiene en el momento en que lo necesite. Irritabilidad o ira. Mira, hay un punto muy importante en la irritabilidad. Porque a veces consideramos la depresión en los adolescentes como si fuera la depresión en adultos. Por ejemplo, casi que es de cultura general ver cómo una persona está deprimida. Tal vez pensamos en un adulto mayor que está triste, solitario, aislado, que ya no se levanta igual, que no hace las cosas igual. Pero en el adolescente o en el niño podríamos ver muchos signos de irritabilidad. Entonces, los papás nos pueden decir, doctor, lo traen a la consulta, dice, doctor, está tirando las puertas, está sumamente enojado, nos contesta feo. Y eso es un signo de que algo está pasando en el mundo interno de este chico y podría tener que ver con depresión. Y es curioso porque dependiendo de la edad en la que se encuentra el muchacho, los papás podrían decir, ay, es que está pasando por la adolescencia. Y entonces todos se ponen de mal humor. Exactamente. Y lastimosamente eso es un problema porque a veces los papás entonces minimizan las circunstancias que está pasando el adolescente. Y lo que vos decías, Randa, que es muy importante, es poder encontrar las señales, es leer lo que está pasando el chico. Ok. Tristeza también es posible que presente, llanto frecuente. Este llanto puede ser sin razón aparente. Sí, en algunos momentos podemos ver a un chico que está muy lábil, que pasa una situación y que normalmente tiende a llorar o estar más sensible de lo común. Y si vemos un cambio en este chico, en este adolescente, donde antes no era tan sensible, no lloraba tanto, pero ahora se mete al cuarto a llorar constantemente, tenemos que poner atención. Perfecto. Aislamiento de amigos y familiares. Esto es un problema importante, Randa, porque en estos momentos estamos en medio de una situación de pandemia, de emergencia. Antes decíamos a los chicos, traten de salir, traten de no estar tan metidos en Internet para que puedan convivir con otros. Y ahora la única forma que tienen de convivencia casi que es a través del Internet. De una u otra forma estamos teniendo algo positivo en que los chicos se estén volviendo a clases, con todos los riesgos que eso implica, pero a nivel psicológico, emocional, está siendo muy funcional. Pero imagínense en todos estos años y medio que han estado metidos en la casa, solamente por contacto con Internet, no tienen posibilidades tal vez de salir con amigos. Ese aislamiento nos convierte en muchas circunstancias, en bombas de tiempo con respecto a depresión. Pérdida de interés en actividades. Aquí se refiere usted a actividades que antes le eran llamativas. Por ejemplo, al chiquillo le encantaba mejenguear y de repente dejó de hacerlo. Claro, o por ejemplo, les gustaba ir al cine, les gustaba salir con los amigos, les gustaba ir a danza, ir al ballet. Y de un momento a otro nos dicen a los papás, ya no queremos ir, ya no quiero ir, ya no me gusta. A veces puede tener que ver con conflictos con compañeros, circunstancias, por ejemplo, como el bullying y todo esto. Tenemos que estar muy atentos cuando los chicos dejan de hacer lo que antes les gustaba. Pero esto es muy importante porque tiene que ver con la anedonia, o sea, con la incapacidad ya del disfrute personal que se da mucho en depresión. Perfecto. Cambios en la alimentación y en el sueño. ¿Esto puede ser que coma más que antes o que coma menos? Exacto, porque a veces estamos diciendo, bueno, la persona entonces deja de comer. No, podría ser que coma de forma ansiosa, que empiece a abrir la refriadora cada rato, que empiece a comer ansiosamente, o chicos, esto es equivalente para los adolescentes o también para las personas adultas, pero dejar de comer o empezar a comer mucho, o sea, el cambio en el patrón de sueño, dormir mucho, dormir poco, o el cambio en el patrón de alimentación también tiene que ver con depresión. Y los dos últimos son sentimientos de inutilidad y culpa y ansiedad. Estamos viendo mucho también, hay que tener mucho cuidado cuando los chicos nos empiezan a manifestar y por eso los papás tienen que tener una muy buena escucha a los adolescentes cuando nos empiezan a decir especialmente mensajes como, bueno, si yo no estuviera, ustedes no tuvieran tanto problema. Bueno, si yo no estuviera acá, no habría tanta dificultad económica en la casa. Muchos papás están muy agobiados por la parte económica y los chicos lo sienten. Y en muchas ocasiones los adolescentes sienten que ellos son los culpables porque los papás tienen que gastar en la parte económica, de la parte escolar, de todos estos aspectos. Entonces vemos y en muchas ocasiones tenemos que trabajar con los adolescentes de que ellos vean su valía y de que sus papás pueden estar agobiados, pero que la culpa no es precisamente de ellos. Y la ansiedad, vieras que creo que la mayoría de los colegas, psiquiatras y psicólogos que atendemos jóvenes y adolescentes, estamos viendo un repunto importante en trastornos de ansiedad, crisis de pánico. Nunca antes tal vez habíamos tenido tanta consulta por la parte de crisis de ansiedad y ataques de este tipo. Y es muy importante que la familia entienda, porque esto es otro tema, pero los trastornos de ansiedad tal vez también son muy mal abordados. No sabemos, como la gente no sabe qué es lo que está pasando, a veces no entendemos que una persona puede tener un ataque de pánico, sentirse sumamente mal, y hay muchas personas que en medio de un ataque de pánico nos dicen, doctor, yo lo que no quiero es que me vuelva a dar esa sensación tan fea, porque ahí son los momentos donde siento deseos de morir. Claro, claro. Ahora, doctor, la pregunta aquí es, bueno, si yo identifico alguna de estas señales o varias de ellas, ¿qué debo hacer? ¿Cómo abordar el tema? Porque también eso es un aspecto que me parece muy importante, y es que los adultos no todos tenemos las herramientas suficientes como para sentarnos a entrarle al tema. Yo pienso que también a un papá le debe asustar muchísimo. Si algún papá nos está viendo e identificó algunos de esos síntomas o algunas de esas alertas que le pusimos en la lista, debe estar muy preocupado. ¿Y ahora cómo hago yo con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo le hablo a mi hijo del tema? Claro. Bueno, mire, nuestra intención todo este mes ha sido, ¿verdad?, a nivel de prevención de suicidio. Recordemos que en el marco del 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención de Suicidio, la intención de todo esto es ir desarrollando una cultura de prevención. ¿En qué sentido? Que la idea no es crear pánico, ¿verdad?, sino que podamos abrir la mente y abrir nuestros oídos a escuchar el mensaje que hay detrás de las conductas suicidas y de los equivalentes depresivos que puedan tener las personas. Entonces, ¿cuál es la recomendación directa para los papás, los cuidadores, y no solamente ellos, sino los profesores, por ejemplo, los profesores universitarios, las personas que estemos en contacto con gente joven o con adolescentes? Es muy importante la escucha. No tanto cuánto le hablamos al adolescente, sino cuánto podemos percibir si esta persona, este chico necesita ayuda, acercarnos a esta persona de forma calmada, o sea, que no se sientan culpabilizados, ni rechazados, ni juzgados, porque en muchas ocasiones la indicación tal vez de los padres con buena intención es, pero mira, si vos tenés todo acá en la casa, pero si mira, vos tenés a Dios, pero si nada, vos te damos todo aquí en la casa, ¿por qué te sentís así? Y entonces más bien el chico se cierra porque no se siente entendido, que aunque los papás le den todo para estar bien, algo está pasando por lo cual no está bien. Y eso es importante entenderlo, porque la depresión no discrimina. Puede haberse en personas con estratos sociales complicados a nivel de pobreza, en las situaciones de... digamos que no discrimina edad, ni discrimina tampoco estratos sociales. Entonces es muy importante acercarnos a la persona, escucharla más que hablarle, y poder tal vez hacer el puente con este adolescente de que queremos ayudarle, de que lo apreciamos, de que queremos que esté bien. Doctor, ¿y qué pasa si el muchacho no quiere hablar? Digamos, ¿cuánto debo yo propiciar esta conversación o tengo que dejarlo, verdad, que me hable cuando quiera? Bueno, eso es muy común, porque Randall, pensémoslo así, yo le digo a los papás, doctor, es que nosotros tratamos de hablar con él y no nos dice nada. Exactamente. Y yo le digo, bueno, ¿cuántos de ustedes les contaban sus problemas a sus papás? ¿Verdad? Y cuando estamos dando una charla, la mayoría de la gente no levanta la mano, ¿verdad? Le contabas que te gustaba tal persona, le gustabas que estabas teniendo un problema en la escuela, ¿cuántas personas tal vez pasaron situaciones hasta de bullying y nunca le contaron a sus papás? O imagínate, peor aún, cuando se ha vivido un abuso, violencia, agresión, y los últimos que dicen darse cuenta son los papás. Entonces, esto no es poco común. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación a los papás? Como tratamos de crear una cultura de prevención de suicidio y de abordaje adecuado de la salud mental, la idea es que los chicos vayan viendo comúnmente que el hablar de sus aspectos internos, de su salud psicológica, es algo normal, como ir al dentista, como ir al médico. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos desde temprana edad para los papás a nivel preventivo? Que los chicos puedan ir teniendo, apenas empezamos a ver algún síntoma, o a veces sin síntomas, cuando vemos que el chico está pasando por alguna situación, tener un terapeuta, un psicólogo, un psicólogo de apoyo para ir trabajando aspectos, a veces desde la niñez y la adolescencia, porque los chicos lo normal es que no nos cuenten absolutamente todo. O sea, es maravilloso cuando tenemos un papá o una mamá que tiene un buen clic con el adolescente y que nos dice, doctor, yo sé mucho de la vida de mi hijo. Ellos llegan, me hablan, me conversan, pero eso no es tampoco lo más frecuente. Entonces, lo que sí podemos hacer es ayudar al chico para que se abra la posibilidad de poder buscar ayuda a tiempo y poder conseguir al profesional o a los profesionales adecuados para cierto tipo de circunstancias. Pero en muchas ocasiones, Randall, esto implica que los papás también tienen que tener una buena salud mental. Es muy difícil a veces cuando nos traen un paciente a la clínica o al consultorio y el papá o la mamá nos dice, doctor, yo vengo acá, pero mi esposo se queda afuera porque él no cree en esto. Como si creer en la psiquiatría, en el abordaje psicoterapéutico, en la psicología, fuera una situación de creencia. Y esto yo se los digo a los papás, el no creer en estos aspectos o que pueden ayudar a su hijo es como no creer en la gravedad. Una persona puede no creer en la gravedad, pero igual se va a caer. Entonces, muy importante porque esto implica que los papás puedan pensar en su salud mental y en la salud mental de los chicos. Doctor, muchos de estos muchachos se autolesionan. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de un adulto, de un padre, de un cuidador o de un familiar? Si descubre esto, ¿cómo abordar esa parte en particular? Porque no es solamente lo que veíamos anteriormente de las señales de alerta, sino que ya hay físicamente un tipo de autoagresión. Exacto. Y es muy importante entender las autolesiones como señales. Nosotros hablamos de que, por ejemplo, en la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio, estamos tratando de hacer todo un proceso para que los profesionales de salud, los padres de familia y la población en general entienda que en muchas ocasiones las autolesiones son señales, son mensajes de algo que está pasando en el mundo interior de la persona. Pero como estamos hablando de adolescentes, lo más recomendable para el papá o mamá que se dé cuenta de esto es, bueno, si se dieron cuenta, ¿qué dicha? Porque significa que eso ha estado pasando y es posible que haya estado pasando hace tiempo. Muchas ocasiones nos dicen los papás, doctor, yo no me había dado cuenta de que hacía un año mi hijo estaba cortándose. Por eso usaba manga larga, por eso aún en días tan bonitos como el de hoy, como con calor, no me dejaba ver los brazos y cuando me di cuenta, entré en pánico. Bueno, es normal que un papá pueda entrar en angustia. Pero recordemos que esto de las autolesiones no precisamente implica un deseo de matarse. En muchas ocasiones, mucha gente utiliza las autolesiones para regularse. En este caso, fíjate, Ander, que es como muy frecuente que los chicos lo utilicen para bajar la ansiedad. Nos dicen en muchas ocasiones, doctor, yo lo hago cuando estoy muy ansioso, muy enojado, cuando tengo recuerdos muy negativos que me vienen a la mente y me corto. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que si esto sigue evolucionando, sí puede llegar a una adiación suicida o a un deseo morirse y a una situación de mayor riesgo. O sea, significa no minimizarla, significa atenderla a tiempo y entender que detrás de las cortes y las autolesiones hay un mensaje que el chico nos está dando, pero recordemos que estos mensajes con respecto a suicidio no siempre son con palabras, ¿verdad? A veces se dan sin palabras y a través de estas señales. Muy bien. Hay muchos de ustedes que nos están haciendo consultas muy valiosas, ya casi vamos a pasar un momentito con algunas de ellas, pero antes quiero plantearles esta otra gráfica que tiene algunas conductas que podrían alertar a los padres de que su hijo o su hija no están bien y no quiero dejar pasar esto. ¿Escapes de casa o del colegio? Sí, Randal, a esto lo llamamos equivalentes depresivos. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros podemos detectar estas señales en un chico y no precisamente nos esté dando señal de depresión, decirlo como nos viene en los manuales, bueno, la depresión se ve así, pero podemos ver estas señales, estas circunstancias y podríamos decir que pueden ser equivalentes depresivos, o sea que tenemos que ver si detrás no hay una depresión. Estos escapes de casa, escapes de colegio, implica que algo está pasando en casa, que algo está pasando en el colegio, ¿verdad? A veces lo podemos ver de forma irrevisible, ah, bueno, es que el chico se escapó del colegio, bueno, pero ¿por qué no está queriendo ir al colegio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y el mejor resultado siempre lo tenemos cuando los papás están atentos o los profesores y dicen, algo está pasando con este chico. Igual, veíamos en la pantalla, si nos la pueden poner de nuevo, ahí está, conflictos en el colegio, conflictos con sus compañeros, digamos. Sí, por ejemplo, peleas a repetición, digamos cuando un chico vive una situación de pelea, busca conflictos, recibe bullying o hace bullying, entonces todas estas circunstancias de conflictos constantes en el lugar donde el chico más pasa, que en este caso sería el colegio, circunstancias con los demás compañeros o compañeras, que haya constantes conflictos, entonces nos involucra a que puede que el chico esté pasando alguna situación que no esté pudiendo manejar y podría ser un síntoma de depresión que esté oculto. Ok, el signo número tres me llama poderosamente la atención, promiscuidad sexual, ¿qué tiene que ver este comportamiento? Mira qué interesante, cuando adolescentes empiezan a una muy temprana edad a tener relaciones sexuales, a buscar compañeros sexuales, también nos están dando un mensaje, más bien podríamos evaluarlo en este sentido, un embarazo adolescente podría ser una señal de que algo está pasando, totalmente, y tenemos que tener en cuenta que cuando pasa un embarazo adolescente, ya sea que el chico deje embarazada a su novia, a su pareja o que una muchacha quede embarazada, es importante que el adolescente tenga un apoyo, una contención familiar, en muchas ocasiones lo que se ven son juzgados, también agredidos, violentados en su situación, y además de que la situación está siendo difícil de manejar, todavía tienen un pobre apoyo, pero en muchas ocasiones decir, es que el chico empezó a tener relaciones antes de lo que podía manejar la situación, digamos, o cuidarse adecuadamente, pero no entendemos que en muchas ocasiones estas circunstancias pueden ser señales de que algo también está pasando en el mundo interior de este adolescente. Tenemos un caso, lo recordamos, en algún momento que una chica queda embarazada a los 15 años, los papás lastimosamente en lugar de hacer un abordaje adecuado, sacan a esta chica del colegio, tiene un montón de consecuencias, empieza a trabajar como para poderle indicar a la chica que tiene que hacerse cargo ya de su responsabilidad, y a los 17, 17 y medio, vuelve a quedar embarazada. Entonces, ¿qué significa esto? Prueba no superada al inicio, o sea, mensaje no recibido, no captado, que algo estaba pasando a los 15, y se volvió a repetir a los 17. Ya esta chica, hablando con ella, ya a los 30 años, 35, ella nos dice, yo no sé qué me pasó en la adolescencia, pero de un momento a otro ya yo tenía dos hijos. Entonces, es muy importante entender, cuando hay este tipo de circunstancias, que los padres, los profesores y los médicos, obviamente los profesionales que estamos atendiendo al adolescente, estemos atentos a qué está pasando y qué nos está diciendo este chico con esta conducta. Para completar la pantalla, también es un signo de alerta el abuso de drogas, alcohol y de la delincuencia, los trastornos alimenticios, que habíamos hablado de ellos anteriormente, y la adicción al Internet. Sí, es muy interesante, pero bueno, obviamente que cuando vemos chicos que están iniciando en drogas, alcohol, algo está pasando. Y normalmente los abordajes más efectivos en prevención y en abordaje adecuado a nivel de adicciones, se da cuando hay un proceso más sistémico, un proceso que involucra a la familia. O sea, lo que queremos entender con esto es que estas situaciones no se dan por casualidad. Algo está pasando también en el entorno que influye en que este adolescente esté buscando alcohol y drogas. Y en estas otras adicciones, por ejemplo al Internet, hace algunos días salió un artículo muy interesante de un primer chico que ya fue catalogado con una adicción a un videojuego en específico, que fue internado a nivel internacional, y donde ese punto ya se nos está evidenciando mucho. Qué curioso, porque hay una televidente o un televidente que nos escribe en el Facebook y dice justamente eso. Tengo una pregunta. Mi hijo durante la pandemia se puso a jugar Play y ahora no puede dejarlo, no puede parar. Claro. Recordemos que todos lo que es el Play, lo que es el celular y todo, no tienen por qué ser malos. Realmente los videojuegos pueden servir también para muchos otros aspectos, pero el problema es cuando nuestro cerebro aprende a usar el celular o el PlayStation o cualquier otra situación para calmarse, y esa es la única forma que encuentra para calmarse. Pensemos en cualquier otra situación de adicción, por ejemplo, la comida excesiva o el sexo o las drogas o cualquier otra situación que, por así decirlo, calme a un cerebro que no está bien, un cerebro que está ansioso. Entonces, en muchas ocasiones estamos diciéndoles a los adolescentes, vean qué difícil en estos dos años de pandemia, Randal, tenemos dos años de que no pueden salir, no pueden ver a sus amigos, y les decimos cuál es la única forma de conectarse. Los chicos están utilizando los videojuegos para conectarse con otros chicos y jugar. Entonces, está siendo la única casi que opción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? Vamos a satanizar los videojuegos y decir no, no pueden utilizarlo ni pueden utilizar el celular, no. Pero la medida sí es muy importante y entender que las relaciones familiares, que las relaciones personales y que a veces el apoyo psicológico, psicoterapéutico, a veces el médico, porque estas adicciones tienen un componente biológico también, va a ser necesario para tratar aspectos tan complejos. Doctor, quiero, por favor, yo sé que es difícil lo que le voy a pedir. Pero quiero que, por favor, le demos algún mensaje a esta persona que nos escribe. Dice, yo no soy adolescente, pero ¿qué puedo hacer para que no me den esas ideas de desaparecer, de morir? Yo una vez se lo conté a un psiquiatra y no me ayudó en nada. Estas ideas me dan sobre todo ahora, después que terminé de luchar contra el cáncer. Bueno. Mira, esto que nos está comentando el caballero, muchas gracias por el comentario, verdaderamente muy valiente. es importante seguir buscando hasta encontrar a la persona que escuche. ¿Está bien? Y esto implica, tal vez, a alguien a nivel psicoterapéutico, a nivel de psiquiatría, a nivel de familia también. ¿Verdad? Este tipo de casos pueden salir adelante con una web de apoyo y con un buen apoyo profesional. el cáncer, el dolor, el miedo que produce este tipo también de enfermedades influyen también en que la persona pierda la esperanza. ¿Verdad? Y a veces cuando son sometidas a todos los aspectos de cirugías, de radioterapia, de quimioterapia, también la sensación de esperanza va bajando y es donde la depresión hace su aparición. Cualquier enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer, se nos complica con una depresión encima. Y esto es muy importante por parte de lo que hemos estado trabajando con los médicos generales y los médicos en general que cualquier enfermedad se va a ver más complicada con una depresión encima. Entonces, ¿qué le decimos a esta persona? Trate de buscar ayuda. ¿Verdad? Trate de buscar, por ejemplo, apoyo en el colegio de psicólogos desarrolló desde hace algún tiempo y se puso, creo que una flor en el ojal a través del apoyo que se ha dado a nivel de la población en medio de la pandemia. ¿Verdad? Que es el número de telefónico para personas que se llama Aquí estoy cuando la persona tiene ideación suicida, a deseos de morir. ¿Verdad? El teléfono es 2272-3774. Cualquier persona puede llamar ¿Verdad? al colegio de psicólogos y solicitar ayuda y apoyo en la línea Aquí estoy o pueden buscarla en internet. Verá cuándo tiene estos sentimientos, estas sensaciones. Lo ideal para la persona es buscar el apoyo idóneo. ¿Es difícil encontrar? Tal vez a veces sí, pero hay que seguir buscando hasta encontrar una persona que escuche, que haga clic con nuestro problema y nos pueda ayudar desde diferentes puntos. Neurobiológico, que a veces es necesario utilizar medicación, la psicoterapia es fundamental para encontrar lo que está dentro de la persona y un vínculo que es sumamente importante, un pilar en la prevención de suicidio y en el abordaje es el abordaje en red familiar. Esto es muy importante cuando se logra hacer. Ok. Nos escribe otro televidente que dice ¿qué hacer? ¿Cómo abordar el tema cuando un adolescente fue abusado sexualmente y lo expresa al tiempo no porque lo haya contado él, sino porque alguien más lo dijo? Ok. ¿Cómo se debe actuar? Dice esta persona que en el caso particular se notaron algunos cambios en el comportamiento y la actitud del muchacho o la muchacha. No sé qué será, pero este es todo un tema también. Claro. Es muy posible que ellos notaron cambios, como lo dice ahí, en el comportamiento, o sea, síntomas, estos equivalentes depresivos, aunque la persona no nos pudiera decir directamente viví un abuso o viví violencia. De una u otra forma se dieron cuenta. Lastimosamente sí estamos viendo que uno de los puntos principales a valorar en el adolescente con riesgo suicida y todo es que haya vivido alguna situación de violencia o alguna situación de abuso. Lastimosamente lo del abuso sexual es más frecuente de lo que pensamos y no solamente se da en niñas o digamos en mujeres también se da en niños. es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Volvemos al punto. Aquí la idea y la idea de toda esta conversación es que podamos hacer puente con la persona que tiene esta sensación de deseo de morir porque es importante tener en cuenta, Randal, que la persona que quiere, no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sentirse tan mal. Entonces, si podemos hacer un puente con esa persona y decirle, mira, si hay esperanza, no te la puedo dar yo como papá o como mamá porque tal vez no tengo las palabras porque esto es importante porque los papás entran en pánico y dicen, ¿qué le digo a mi hijo? Ok, busquemos ayuda, busquemos ayuda juntos. No tengo todas las respuestas, los papás no tenemos todas las respuestas. Quisiera uno tenerlas pero no las tiene. Así como un médico, como yo como psiquiatra, yo busco para mis hijas un pediatra cuando les ayuda para una situación de enfermedad en niñas, pero lo mismo tenemos que hacer porque en suicidio y en prevención de esto de una u otra forma estamos aprendiendo todos. Entonces, ¿qué significa con el adolescente? Hacer un puente y de una u otra forma buscar ayuda a tiempo. La ayuda idónea normalmente es a través de un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque se debe dar desde la parte neurobiológica si hay una depresión de fondo, desde la parte psicológica, desde la parte familiar y otro pilar que nos puede ayudar mucho es el sentido de vida, la espiritualidad, toda esta parte que se arraiga a la vida y al deseo de vivir. Doctor, ya para cerrar, mucha gente que tiene este problema enfrente, digamos, o que tiene en su casa un adolescente con esta situación, en aras de ayudar y con buena intención, digo yo, le dice al muchacho frases como ah no, lo que vos tenés es falta de Dios o tenés que ocupar tu mente. Hacer ejercicio. Exactamente. Y yo entiendo cuál es el objetivo de frases como esta e insisto, pienso que es con buena intención, pero no ejercen, o sea, no hacen el efecto que uno quiere, sino que provocan todo lo contrario. ¿Cómo explicarle a los adultos que esto no está bien? Digamos. Mira, hay una charla muy interesante, de verdad, porque es todo un tema, pero es qué decirle y qué no decirle a una persona con depresión o ansiedad y a veces la persona para manejar su propia angustia y a veces nos pasa a los profesionales, no vea, señora, lo que usted necesita es entrar a un grupo, hacer más ejercicio, le decimos al deprimido, levántese en la mañana, póngase las tenis y salga a correr, eso es lo que a mí me sirvió, o lea tal libro. No es que leer un libro, ir a un grupo positivo, ir al grupo de la iglesia, hacer ejercicio, todas estas actividades no funcionan, comer bien, todos estos aspectos pueden funcionar, pero recordemos que para una persona con depresión, pensemos también y un adolescente con una depresión, es muy frustrante que minimicen su situación y que le digan con esta es la solución, posiblemente pensémoslo, si esta fuera la solución posiblemente ya la persona lo habría hecho, lo que pasa con la depresión es que también hay un trastorno a nivel cerebral, nuestro cerebro también se enferma y la persona no encuentra la salida, ¿está bien? Entonces, ¿por qué es importante el apoyo multidisciplinario? Porque todos estos cambios se pueden ir dando, ingresar a grupos positivos, pero a través de la parte psicoterapéutica la persona se va dando cuenta de qué originó su depresión, va trabajando traumas, duelos y si es necesario utilizar la medicación para despertar ese cerebro, para equilibrar ese cerebro, esto es todo un tema, pero el equilibrio de la parte de los neurotransmisores y todo, uno lo ve funcionalmente en mes, mes y medio a veces con la medicación adecuada y con el paciente va mejorando. Entonces, esto es muy importante no minimizar y más bien ayudar a la persona a sentirse aceptado, no juzgado y a buscar ayuda con él. Muy bien, bueno, quiero para cerrar comentarles de una campaña que se llama Ponele Mente a tu Salud, el objetivo de esta campaña es normalizar, como estamos haciendo, intentando esta mañana, las conversaciones sobre salud mental, eliminar estigmas, eliminar ese montón de ideas erróneas que rodean estos temas y que tratan los trastornos mentales y a las personas que los padecen como si fueran extraterrestres, digo yo a veces, cuando son, en primer lugar, seres humanos como cualquiera y cuando son temas que nos pueden afectar a cualquiera en cualquier momento. A cualquiera y a cualquier profesional también, es muy importante tenerlo en cuenta y por eso es normalizar la situación, ponerla sobre la mesa porque consideramos que precisamente la ayuda y la mejoría en prevención de suicidio se inicia rompiendo el silencio, de eso se trata. Muchísimas gracias, él es Mauricio Campos, es psiquiatra, le voy a dar un número de teléfono donde lo puede contactar, 2250 1508 y también está su página de Facebook que es ACEPS con S al final, CR, ¿verdad? Exactamente, A-C-E-P-S-C-R. Son las siglas de la Asociación Costarizante de Estudio y Prevención del Suicidio. Perfecto, ha sido un placer conversar con usted, doctor. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Igualmente. Pronto, de nuevo. Muchas gracias.